Escuchaste a Contigiani, estuvo Rossi, después va a estar Cribaro. Hay un perfil común, ¿no? Por eso invitamos hoy a los que invitamos, más bien centro-izquierda, progresista, con una mirada diferenciadora del gobierno nacional. ¿Qué es lo que diferencia a Ciudad Futura de estas visiones que escuchaste? Bueno, yo creo que lo de Ciudad Futura tiene que ver con esa ilusión que se despertó en el año 2015 cuando pudimos generar que la gente vuelva a votar, no al menos peor, no al menos malo, sino que vuelva a creer que era posible votar alguien en quien confiaba y que eso y ese voto no sea desperdiciado, sino que pueda generarse una mayoría, como lo logramos, de ser la tercera fuerza en la ciudad. Y estas fuerzas o estas expresiones que vos mencionás ya existían a nivel local, en el año 2015. Y nosotros entendemos que tan importante como las banderas políticas, como el contenido político, es la forma de construcción política. Y por eso decidimos construir un partido independiente de cero, como lo hicimos desde Ciudad Futura. Movimientos sociales que veníamos de la militancia territorial, que primero nos dedicamos muchísimos años a construir proyectos concretos, las escuelas, el tambo, los espacios culturales, la red de la misión antiinflación. Digo, a poder mostrar que más allá de las buenas ideas, lo central es poder materializar esas buenas ideas en la sociedad. Y ahora el desafío es poder expandir esta forma de construcción política, saliendo esto de la lógica binaria todo el tiempo, de oficialismo-oposición y poder construir una alternativa política. Nosotros estamos concentrados y tenemos un desafío que hemos asumido el día después de las elecciones en el 2015, que es construir una alternativa de gobierno para la ciudad de Rosario. Y en eso creo que en estas elecciones, con la candidatura concejal de Eduardo Trasante, vamos a reforzar ese objetivo, vamos a reforzar la importancia, no solamente de defender las buenas ideas, sino de materializarlas y fundamentalmente de construir una práctica política que sea democrática, que sea participativa, que sea transparente. Digo, necesitamos discutir el financiamiento en la política, porque si no es imposible discutir después los hechos de corrupción como si fueran hechos aislados. Digo, hay un sistema que necesita que se transparente y que sobre todo podamos tener no solamente las buenas propuestas en los años electorales, sino que después en el ejercicio de nuestras funciones podamos dar cuenta de ello. Y particularmente creo que, digamos, en esto que vos contabas de las distintas fuerzas o los diferentes referentes que van a estar hoy sobre esta mesa, nosotros en el 2015 sin ser kirchneristas fuimos muy claros. Y entendíamos que un triunfo del gobierno de Macri era un retroceso, que no era solamente la pérdida de un gobierno o de una gestión de 12 años, que uno puede tener muchísimas diferencias, sobre todo en la forma de construcción política. Ahora, estas medidas, estas políticas que Macri está haciendo sobre los sectores medios y los sectores populares, éramos absolutamente conscientes de que significaba un retroceso no para un gobierno en particular, que puede haber sido el kirchnerismo, sino para todos aquellos que creemos que es necesaria la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.